La nueva señora se... Amaro, don Chucho, aquí tengo a mi hombre. Está necesitando su paga por el favor que le hizo llevándole a la huerca. Ese güey es un inútil. Dejó escapar a Vicenta. La boda de mi hija se chingó gracias a ese imbécil. Así es que no se merece ni un solo centavo. Y cuídate que yo no termine cobrándote a ti. El bien de las armas con este vato ya se lo llevó el demonio por culpa de esa vieja. ¿Ven lo que les dije? ¡Otra huerca de acero chingada en la vida! ¡Yo soy hija de Edelmiro Rigores y de Vicente Azuero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero!